¿Ustedes vieron algún disco? Vamos a ponerlo al aire mientras se ve el disco. ¡Hola! Ya avisé aquí a los de Facebook que ya llegaron los Alegras del Barranco, hijos de María Morales. ¿De dónde es usted? Hijos de María Morales. ¿De dónde es? Bueno, yo nací aquí, pero mis papás son de México. ¿De qué parte? Jalisco. Ah, de México. Algunos son de Jalisco. Delineación. Para más detalles o la ubicación más cerca de usted, visite BigBrandTire.com.